Lucas Bernardi, Manso, Manso escapa con facilidad a Natalicchio, acompaña Quintana, ahí está Manso, es un golazo, Manso, 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 qué golazo, qué golazo, qué golazo, sigue Manso, salvó Vivaldo, el manotazo salvador de Vivaldo, porque si no Manso iba a gritar el gol del campeonato, todos lo aplauden a Damien Manso. Inclusive los hinchas de Chacarita. Sí, pero por supuesto, todo el que ve esta jugada, el que está en el estadio, tiene que aplaudirle, Manso. Se le lleva a Martín Ariel, Vidal y... Se viene el peruano, se viene el peruano, sigue el peruano, qué jugado del peruano, qué golazo del peruano, gol, 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 el peruano, venimos al vacío, mira, nosotros el peruano es este, mira, tres, 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 es el estadio, ay, qué corretta, Vecher, era un volante, era un volante, mira lo que hacía, mira. Es perdón, dilantina para Fabiani, que no va a llegar, primero Núñez, me parece, va. No, trabó Fabiani, se la lleva, tatan, 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 Fabiani tatan, tatan, qué golazo, no, no Fabiani, era un volante de la fecha, no se puede creer. Me quisiera matar. No se puede creer, es una jugada descomunal Fabiani. Y lo más fácil, no falló. Aquí arranca, el pelotazo, parece controlada la situación por Núñez, vivo Fabiani, va al piso y gana. De largo el arquero con una pisada, de largo el anhelón con otro amague. Y después, con el arco desguardecido, libre. La entrega va en mesa, la recupera para River, no llega, no está, no está bola. Allí va Goyes, se la juega él, se la juega él, va a ser un palazo, va a ser un palazo, lo llega, lo llega, lo llega, no, 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 no. No te puedo creer, lo quita Bochel querido. La jugada pedía, ganó esta larga por afuera, un gol por adentro. La hizo tan bien, que la quiso picar, pero la robó el arco. Una pena. bueno, ahí está jugada y convierte el segundo, llegaría esta jugada colectiva, 16 toques fueron en total, los de Vélez para llegar al área de Banfield se lucía el equipo del Tigre Gareca, que siga jugando desde abajo el Irita del Burrito, que toca para Augusto se sube un poquito, Augusto para Papa, Papa para el Pochinsua que amaga, pega el otro desaño como lo que se la baja al Burrito que no tenga ganas el factor estadístico el factor técnico y el sigue a la jugada, mirá el Chilso el arquero y el travesaño llegan al Ronde un salario y allí está para discutir con el Ronde tiene que tener que dar es para los castros y que Cáceres acá la tiene con Florentín Florentín al arco travesaño pues casi es un golazo Florentín la miraba Iván y López extraordinario que remate Florentín y de Leonardo Caromal con Arián Sorno más en cada Bochins jugada creativa de Bochins sensacional Bochins tiene el empate Bochins lo merecía una jugada excepcional el saque de meta para Orión casi la iguala el rojo y negro ahora sí hay reacción del equipo de Osela a esto de pelear solo de gestarse el mismo las situaciones de gol mucho desborde otra vez Maradona ¡ah! Palo que le grita Bochins acaba de liberar el gol fue más de acá esto ocurrió Maradona la traía la última buena Maradona que buena es posible que la sacara en esta oportunidad y frente al segundo atención señores va a tomar ubicación el 9 sin embargo el rebote los favores y allá van yubel con bollé bien bollé se perfila que bien que le hizo bollé sigue bollé sigue bollé sigue bollé y nos vamos sigue bollé y nos vamos ahí va bollé sigue bollé solito te ves por el medio del pelotazo tapó el arquero montoya bollé 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 querido y se va y se lo sin que se va un poquito para agregar y lo pudo no no tremendo era el gol del campeonato por dios este pibe con el cara cuando el cara hay que pagar parte ya un partido muy entretenido el central intenta ser protagonista y vale la pena remarcar la gran jugada del ofenso lo estamos viendo un caño y un atragón excelente del número 10 de rosario central se levanta el público rosarino el otro pedido se la lleva con un taco metía muy bien pero no hay falta de restito y lo menos del todo el arquero le pega al arco era buenísima era buenísima lo dio el delantero Balmán y el saque de arco fue el primer remate de repeal al arco el futbolista que más patea en este campeonato junto con Ojeda todo el partido toda la cancha en la cabeza es latán fernández va fernández tres dedos golazo no travesaje se salvó el arco defensa y ahora y ahora coronel y su velocidad al arco le dio coronel mele mele le sacó un gol antológico de la mitad de la cancha coronel qué bárbaro, qué bueno, qué bueno, qué bueno los dos la misma tina se espera, cota ahora, balón para la paredes se hace su motor, la derecha marina y está Riquelme que encanta y sigue, le pega, viene, qué golazo bueno, a ver, travesario travesario ante el manotazo de Gabriel Plini ahí, daré un golazo, Roberto batalla la tribuna aclamando al subidolo señores, para un marquito, eh para ponerle hacer un cuadrito le van a retornar cuatro minutos notable acá lo vemos que da la pausa va a meter una gambeta doble la primera, la segunda que da la piedra se puso de acuerdo rumbo a los finales ¡Fernández! y la pelota pegó la travesaño qué tremendo zapatazo que sacó Leandro Fernández tremendo era si la pelota entraba era un verdadero golazo raro tremenda la potencia impresionante porque para la pelota fíjate román, 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 román Pero más allá de eso, ahí está. Arquero, 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 cambiando las de dos. Arriba Cauterucho, le sacó la vista a la pelota y la perdió. Y Coronel lo vio adelantado, Arquero, bombazo. Con el palo zurdo, fuera. Volvía desesperado de Vicky. Qué bien, le pegó Coronel. Todo nace de ese blooper de Valentini. Sangue la cruzó. Tampicor Rodríguez y al Ruso. Tremendo la pulga. Tremendo la pulga, jugador de excepción. Una inteligencia sublime, una picardía arrabalera. Por ninguno. Hay corto. Encuentro en el tipo de batalla. Para ver cómo juega su rival. Y con Argentina se ve Aguirre Garay. Sigue Aguirre Garay, va Matías, traslada, dejaba para San Pedro, a Choca. Tiene dolorido Aguirre Garay. Sigue Aguirre Garay, tremendo. Aguirre Garay, amaga la tiene. Pegó en el palo y está... ¡No! ¡Tremendo! Tremendo, señoras y señores, lo que se acaban de perder estudiantes de la plata. Y Aguirre Garay, en este momento, quiere cavar una cueva e ir 30 metros abajo. Jugada maladoniana de Aguirre Garay y le pegan el palo. ¿Cuánto va a pasar para que Aguirre Garay era? Bueno, sí. Le vio a la mente... Paolo Tumal. Gol para Farias. Cartagena lo contiene. Va Facundo, Farias entre dos. Qué bien la hizo el pibe. Farias está solo el pulga. Y nace el segundo del sabalero. Va Luis Miguel, dejó para Farias. Facundo enganchó. Es un golazo, es un golazo. Espínola, Aliendro. Espínola de nuevo, impresionante el arquero. No pasa el peligro, el pulga. La mete contra el área. Espínola. Espínola. Se quedó en tres oportunidades con el segundo de Colón. Era un jugadón. Era para cerrar el estadio. Quedó muy dolorido Aliendro. Lo tuvo Colón de Santa Fe. Mirá, Fabi. Lo más importante ahora es saber qué le pasó a Aliendro y cómo está. Una jugada de consola acaba de hacer Farías. Acumulando rivales que se iban cayendo por el camino. Qué buen gesto técnico de picarle a la velocidad. Y el gesto técnico de tirar un caño en velocidad también. Cuántos recursos de este futbolista que ya nos había deslumbrado en la calle de arriba. Continúa la gente de la luz en el área. Esmerado, impecable. Impecable lo de Esmerado. Acelera de Federico. Pasó a pura campeta. Espera Pastore por izquierda. Viene Medina tocando pisto. Sigue de Federico limpiando gente. Qué golazo de Federico. Me golpe Pastore. ¡Gol! 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 Para la guitarra hasta mañana. Toda la jugada la hizo el pibe de Federico. Limpiando jugadores como muñecos. Depidió Pastore. Ahora sí, si no lo digo ahora. Quinto el pollo. Pendenza. Para no atacar. Fariaz Más. Foriaz fuego. Fariaz fjuendo. Fariaz es un gran gol. ¡Fariaz pérez! ¡Fariaz... Fariaz lo que se perdió era gol de su vida! Después de un jugador. Todo bien eso, Parías. Todo bien. Previo a la definición, era uno de los goles del campeonato. Jugado, tosido, ya absolutamente dibujado y de manera lógica. Con la posición de Centurión, lo encarose de Capoca, año incluido, muy bien a Catanán. Sigue Centurión, atención, tiró. Jugador, ayer en el área, decidió resolver él, lo pierde la academia y sigue ganando San Lorenzo. El equipo va a resultar de gozo para Brasil. Centurión se atreva a que se anime en el palo a mano, que se anime con la pelota. Centurión se atreva a que se anime con la pelota.